Bailando con todos ustedes, Gema. Bailando, siempre estoy bailando, a todas horas, no me canso. Bailando, desde el día bailando, hasta en sueños, bailo y bailo. Bailando, tengo la manía de desayunar con rap, mientras que meneo sobre el esqueleto. Llego cada día a mi cita con el tanque, traciéndome los huesos al ir al colegio. Nano, siempre estoy bailando, a todas horas, no me canso. Bailando, bailando, me enseño bailando, a todas horas, bailo y bailo. Bailo en las aceras, bailo en el elevador, en el restaurante y confeccionario. Con las matemáticas, con la profa de inglés, en la pizzería y en el gimnasio. Dejo que los músculos agarren el poder y me lleven por el ritmo. Tonteando, de la correría, hasta el mismísimo talón. De mi pie derecho simplemente bailo. Nano, aquí estoy bailando. A todas horas, no me canso. Bailando, me enseño bailando. Hasta en sueños, bailo y bailo. No sé si alguien puede decirme lo que hay que hacer para salir de este agujero negro. En el que me quedo, me dio relajada cada vez que la música me tiende al esqueleto. Un papelito, un peine, mucho aire para soplar. Y yo estoy como siempre preparada para bailar. Meneo, baila, baila, baila. Baila, baila, baila. Baila, baila. Baila, baila, baila. ¡Suscríbete al canal! Nano, siempre estoy bailando, a todas horas no me canso, bailando, me seguiré bailando, hasta en sueños bailo y bailo.